¡Ufff! ¡Bye, Rey! ¡Saludes! ¡Saludes! ¡No te estoy grabando! ¡Ya se descompuso! ¡Las piernas! ¡Ya se quedaron atorados! ¡Oh, shit! ¡No seas grosero, Rey! ¡Ay, mira esa! ¡No manches! ¡Qué horrores! Lo voy a grabar, pero están ahí arriba. No se le miran en la cara, pero te estás más contento. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Las piernas del Rey! ¡Dale! 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 ¡Ay no!